38 minutos, bueno tenemos a Percio Maldonado a propósito del comunicado de CAEI diciendo que está dispuesto a negociar con el gobierno la venta de los terrenos donde está Punta Catalina que fue una de las recomendaciones de la comisión en la que Percio estaba y que en la rueda de prensa sirvió de coordinador en la 3, ¿verdad? Percio, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes Percio, muy bien, muy bien Hola, hola Tus amigos de este lado Un placer oírlos Director, director de Nuevo Diario Percio, leímos hace un ratito el comunicado de CAEI diciendo que estaba dispuesto a negociar con el gobierno los terrenos de Punta Catalina que es una de las recomendaciones de la comisión para tener tu comentario Bueno, yo creo que nosotros consideramos ese punto importante porque entendemos que dado el nivel de inversión que hay ahí, no solo por la planta sino por la construcción del puerto lo lógico es que esos terrenos pasen a ser propiedad del estado o de la empresa que maneje la planta por tanto, porque yo pienso que esa planta hay que verla también en la perspectiva de que vengan otros inversionistas en torno a ellos y yo le diría más, yo pienso que hecha esa planta y ese puerto lo lógico es que eso sea una especie de parque energético importante que pueda tener más de una fuente de energía ahora tenemos carbón, pero cuando el país consiga la posibilidad de tener una planta de gas, la puede instalar ahí que aunque tenga que hacer algunas modificaciones al puerto, pero tiene ya el puerto construido con un calaje que puede arrimar a grandes embarcaciones para desmontar gas ahí también diría yo lo siguiente, yo lo veo más allá que la generación de energía una vez se tenga la energía disponible, si el país lo piensa bien, lo lógico es que ese entorno sea un parque industrial en la que pueda pensar para los fines de la exportación aprovechando el puerto que está ahí incluyendo una terminal en una ocasión Juan Bichín escribió y dijo, habló de esa posibilidad de convertir toda la zona en una gran zona industrial y yo le voy a decir a ustedes una cosa, un aspecto que es bastante preocupante y que se detalla muy bien en el informe es el tema del medio ambiente con el CO2 pues ese CO2, si el país lo piensa, lo puede convertir en un recurso para la agricultura de invernadero porque si usted comprime ese CO2 que desprende la planta, eso se puede almacenar como se hace con el gas propano o se puede conducir a través de un oleoducto hacia las zonas agrícolas y usted puede incrementar más de un 30 o 35% la producción agrícola es decir, yo creo que el país lo que tiene es que pensar bien cómo convertir en riqueza todos esos recursos la ceniza es un ingrediente importante para la fabricación de cemento ya de hecho creo que hay dos, tres fábricas interesadas en comprar la cemento ¡ay qué bueno! está Domicen, está Cemex, incluso hay una empresa puertorriqueña que se ha interesado también en comprar la cemento porque eso se mezcla con el clinker y se fabrica cemento es decir, yo creo que el país lo que tiene es que tener, la mente es abierta para generar fuente de riqueza, preservando sus recursos todo lo que tiene, explotando sus recursos yo creo que ahí es donde tenemos que tener la mira y yo diría que el límite es nuestra imaginación lo que vamos a hacer para hacerlo bien, yo creo que hay que apostar a hacerlo bien Percio, eche yo un abrazo Percio Sí, un abrazo para ti Igual, Percio, ¿cómo tú te sientes con respecto a que ustedes hayan terminado su trabajo? yo sé que esto es algo emocional lo que yo estoy preguntando pero me gustaría saber cómo tú te sientes y si le acabamos de preguntar esto a Celso que por cierto, no sé si sabes que Celso se rompió una pierna Sí, precisamente saliendo de la comisión Sí, hombre, exactamente está saliendo para Estados Unidos pero le preguntamos lo mismo o sea, ¿cómo tú te sientes emocionalmente de haber cumplido el cometido que le encomendaron tan importante? Yo me siento bien sobre todo porque hemos dicho la verdad lo que hemos encontrado ahí y debo decir que logramos en la comisión asumir un compromiso con la verdad nosotros creo que hicimos un buen trabajo se hizo una dedicación dedicamos mucho tiempo a dar respuesta un poco a cada una de las inquietudes que sentíamos que estaban en la calle tal vez lo que mi gran preocupación es que la gente no le preste atención exactamente a las cosas que se dicen ahí y que simplemente esté repitiendo cosas cosas que no están fundamentadas en hechos concretos especulaciones repitiendo muchas cosas que no se corresponden con la verdad y yo creo que nosotros hemos tratado de acercarnos a esa verdad nosotros no tenemos una respuesta absoluta por eso hemos dejado abierta la posibilidad de que si alguien dice que esa planta hubo tráfico soborno yo no estoy en contra de que si hay sobornos se puedan incluir nosotros no lo encontramos nosotros revisamos todo el procedimiento legal nosotros revisamos la participación de todos los que intervinieron en el proceso lo grabamos a todos para que todo el mundo quedara grabado y que nadie saliera a decir que dijo lo que no dijo lo tenemos preservado lo transcribimos lo investigamos a nivel internacional investigamos los precios de las diferentes plantas están planteadas en el informe con gráfico país por país planta por planta plantas iguales con características iguales porque no podemos comparar cosas que no son iguales exacto no podemos llegar a conclusiones de cosas que no son iguales por tanto yo creo que se ha hecho un trabajo serio y lo que me gustaría es que el país le preste atención porque esa es una gran obra pienso desde el punto de vista energético es una obra a la que se le puede sacar una gran ventaja y yo pienso que no vale la pena que estemos llenos de prejuicios con algo que puede ser útil para el país en otras palabras y eso me tranquiliza muy bien en otras palabras Percio que desde el punto de vista de las pesquisas realizadas por la comisión encabezada por Monseñor Agrippino Collado no se puede establecer ningún tipo de relación entre los recursos de soborno que se atribuye Odebrecht haber pagado en el país entre el 2012 y el 2014 con la gestión y la contratación de Punta Catalina nosotros no pudimos confirmar eso pero tampoco decimos que eso no existió porque no lo podemos comprobar pero nosotros lo que estamos revisando es un proceso de licitación y un proceso de licitación tiene reglas tiene bases las partes cumplen con las partes la parte se evalúa había 96 insten que los cada participante tenía que responderlo y era todo o nada tú o cumplía o no cumplía y eso es algo que se puede verificar en el informe por tanto nosotros no podemos especular por eso hemos llevado el informe a donde a donde a donde el procurador porque si hay algo que cambia ese informe pues bienvenido sea y no solo el procurador sino se lo han dado a conocer a la opinión pública para que expertos pero bueno están disponibles todas las entrevistas todo el material de investigación exacto o sea no es solamente el procurador ni el presidente ustedes lo han puesto a la opinión pública a disposición del país a disposición del país fíjense que lo primero que hemos hecho es una rueda de prensa para el país para que el país lo conozca hemos puesto a disposición del país y de la gente pensante del país el informe completo completo está nuestro informe en bruto total todo el material está el resumen ejecutivo que hicimos de ese trabajo para que haya una comprensión más reducida de lo que no quieran leer todo el informe hemos puesto todos los anexos que sustentan nuestras conclusiones hemos puesto el informe del FTI que fue la empresa norteamericana que contratamos para que nos ayudara también en este proceso hemos puesto todas las entrevistas que hicimos de las intervenciones de cada uno de los que están involucrados o estuvieron involucrados en el proceso de licitación bien como oferente o como miembro de la comisión de licitación de las oficinas de abogados que participaron en cada uno de los procesos hemos incluido las intervenciones y los documentos de las empresas y las instituciones que valoraron económicamente los proyectos ahí está todo y lo que queremos nosotros es que la gente que se les respete y que se haga con altura porque si se va a lo político indudablemente Percio parece ser que ese matiz político que se le quiere endilgar al informe ya eso escapa a ustedes mismos ya eso es responsabilidad de los que están haciendo eso nosotros no podemos evitar que alguien quiera hacer política claro exacto pero yo creo que el que juega la política con la mentira no llega lejos yo creo que el tiempo el tiempo va colocando cada cosa en su lugar así mismo por tanto por tanto a mí no me preocupa tanto lo que alguna gente puedan pensar del informe a mí lo que me preocupa es que lo que diga en el informe se corresponda con la verdad y eso es lo que me da tranquilidad Percio yo creo que si he vivido de manera inhonorable no tengo una sola razón para no hacerlo de manera diferente Dios te bendiga que bien te conozco por eso te admiramos Percio te queremos y te respetamos usted dice que no en la parte política da una respuesta contundente no puede evitar que alguien le dé ese matiz lo manipula y le dé ese esa esa matiz político ahora hay un cuestionamiento de la principal entidad política de oposición del país de la opción de poder más importante del país a la comisión y a eso si me gustaría oír una respuesta de Percio Maldonado no solamente el comunicador sino la persona prestante de esta sociedad le están haciendo una acusación y una desconsideración de la peor forma ustedes se refieren a lo que dice el PRM 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 ayer es su rueda de prensa oficial pero no me suena el nombre yo creo que este es una yo vi más o menos las observaciones que hacía el PRM en el sentido de que se habría acotejado el informe creo que es un exceso es un exceso de boca del PRM un exceso de qué Percio por favor a Mauri súbelo un poquito un exceso de boca diría yo exceso de boca en hacer esa consideración y lo interesante de todo esto es que punto por punto lo que ha dicho el PRM está en el informe por tanto yo creo que ni siquiera no corresponde a cada uno de los miembros de la comisión salir a responder si pero el señor bracha le respondió con fuerza en el día de hoy no le dijo que lo lleven que si ellos encuentran algo responsablemente lo lleven lo denuncien en la procuraduría que vayan responsablemente y lo lleven mira y yo en este tema fíjate que esto es muy delicado porque precisamente la rueda de prensa del PRM viene en un ambiente de cuestionamiento en que el propio PRM tiene a varios imputados en este escándalo de manera que me parece algo insólito que nosotros estemos ocultando una cosa para favorecer al gobierno cuando el propio PRM tiene a seis imputados en este proceso incluyendo a su presidente yo creo que ha sido algo poco inteligente el PRM enfocarlo de la manera en que lo ha hecho pienso que pueden hacer un aporte mucho más útil al país porque de alguna manera hacer este juicio pensaría que todos los que trabajamos ahí nos prestamos a hacer una cosa útil que por demás los hemos explicado en un documento escrito que está disponible para todo el país y tal vez están haciendo abuso de la ignorancia de mucha gente que tal vez simplemente lo oye y lo va y yo creo que la actividad política requiere de una de una actividad es una actividad que requiere un poco más de seriedad y yo lo que espero que en la política en la comunicación tenga una actitud responsable frente a la vida y frente a la sociedad dominicana que esa es mi respuesta y lo que hago es que lamento su posición porque evidentemente es simplemente como montarse en medio de una situación pensando que se va a sacar ventaja política y creo que es un error estratégico del PRM pensar que en base a esa postura va a sacar una ventaja política bueno yo tenía otra pregunta pero con ese final Percio un beso y un abrazo no voy a seguir es que dejarlo ahí gracias Percio Maldonado por eso es que Percio es mi candidato gracias gracias a ustedes ojalá seguir dirigiendo el periódico ¿a qué? seguir dirigiendo el periódico ah está bien gracias Percio bueno Percio Maldonado director de Nuevo Diario todos lo conocemos aquí todos miembro de la comisión que examinó la visitación de Punta Catalina ahí está su respuesta cambia y fuera amores ya